Hola a todos, hola a todos y bienvenidos Bueno, pues en este no voy a hacer nada, así Así simplemente, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es mi evolución con el cuchillo Esto ya lo tengo producido, pues oye, lo voy a enseñar un poquito Para que se vea, pues más o menos lo que ha sido mi evolución Sin tener muchos conocimientos, la verdad como son Y siempre reciclando, siempre reciclando Podemos ver el primero Podemos ver el primero que tenemos aquí Hace ya años que le tenía hecho este Hace años que le tenía hecho con cuerno de toro Este me le dio un amiguete de mi pueblo, que lo tenía su padre, para hacer un badajo Un badajo es la piecita esa que va dentro del campano para que haga que suene Bueno, pues me le dio Y yo con una hoja de acero Con una hoja de acero le hice Aquí fue donde empecé a darme cuenta de que los cuchillos grandes Y todas estas florituras que lleva para atrás y todo esto Es más bien como para las películas que para otra cosa Un cuchillo así grande Es muy bueno, es muy ligerito La guarda Una guarda larga para que te proteja tanto de la sierra, del lomo, como del corte Una guarda doble Y es muy ligerito porque la hoja es muy fina Es de un disco antiguo de cortar ladrillo, de máquina de agua Y bueno, muy ligerito Este está pulido porque aquí fue cuando compré los discos de pulir y estuve experimentando Son todo experimentos Porque si le hubierais visto antes de pulir, pues... Un poquito lamentable Pero bueno Este fue el primero que hice Con remaches que eran clavos Clavos remachados Clavos o puntas o llámalo como quieras Sin tener mucha idea de cómo encabar Ni nada por el estilo Pero bueno, quedó chulo Es uno de los que más me gustan a pesar de todo La funda con cuero reciclado Y no tenía remaches Color metálico Lo pinté así con un poquito de edemínio Bueno, me apañaba con lo que había El cordón Para sujetar a la pernera del pantalón Para que no te vaya dando ahí el Golpecitos el cuchillo en la pierna A pesar de lo grande que es Repito que es muy ligerito Porque la hoja no es muy gruesa Si no, pues este sería un cuchillo enorme Una piedra Le hice aquí un Un bolsillito para la piedra Y siempre le puedes pasar un poquitín por ahí El cuchillo para afilar Pues oye, nunca viene más Este fue el primero que hice Sin saber mucho, tengo que decir O sea que Aquí es donde empezaba A coser un poquito Y no sabía ni que existía el El cortatientos Ni Ni la maquinita esta Que no me acuerdo cómo se llama Para hacer los surcos y que vaya la costura Que te marque la costura recta Va ahí un poquito embutida El fileteador Que no me acuerdo cómo se llamaba Bueno pues Los matacantos Luego andaba experimentando por ahí Tampoco sabía ni que existía Bueno, me apañaba con lo que había Y yo creo que quedó Quedó chulo Este otro Este otro Este otro Dejo Dejo paso a la imaginación aquí Luego todo esto Y es que Por eso luego digo Que un cuchillón como este Para qué Le vas a hacer para qué Para tenerle guardado siempre El cordoncito para la pernera El broche Que este era de un Pues de eso Que vienen los pantalones Los jeans Que te traen El brochecito ese Del click de De reserva Pues si se pierde el que trae Pues Te trae ese para ponerle Y esto es más bien una daga Que este aquí Ni lo pulí ni nada Ni lo he pulido Tengo los discos Lo podía hacer perfectamente Pero Prefiero dejarle así Prefiero dejarle así Y así se puede apreciar Lo que he ido evolucionando Desde que empezaste Se puede ver la cabeza del clavo Que eran clavos lo que utilizaba Ahora claro Hay remaches de todo tipo Color, tamaño, precio Y bueno Con tubitos Y con Con bolitas de De rulemán O de rodamiento Soldadas ahí Luego un poquito pulidas Y bueno Y haciendo estas cosas Luego me he dado cuenta Pues que de todas estas florituras Luego esto para qué Esto nos sirve Hombre Que sea cazador por ejemplo O eso Pues si le vale Un cuchillo más o menos De este tipo Pero si no Para salir al campo Para qué quieres esto Para nada Para tenerlo guardado ahí eternamente El otro estaba hecho En cuerno de El cabo En cuerno de toro Este está hecho En cuerno de ciervo Que tampoco está Pulido del todo La roseta La podía haber mejorado bastante Pero bueno He preferido dejarlo así Para que se vea Que Que aquí es donde empezaba La funda También me la ocurre un poquito Siempre he estado Por ahí reciclando Los Todas estas piecitas Tienen nombre No me he acordado Tengo una cabeza Como una lata de ser castañas Bueno pues todos estos Herrajes Que no me salían Todos estos herrajes De bolsos De tu mujer De tu hermana De tu madre Todo eso que se estropea Van a tirar el bolso Porque se ha roto Por equis No tiene arreglo Pues todo esto se recicla Y te vale para Para hacer un bolsillo Donde puedes llevar aquí Como llevo en una piedra Por ejemplo O yo que se Un aparejo para pescar O Lo que se te ocurra Bueno Y aquí empezaba a hacer Los pinitos también Con el cuero Que tampoco es una cosa Que Que se me haya dado mal Sin saber Y sin haberlo visto Y bueno Pues ahora tenemos internet Y ahora puedes aprender Muchas cosas de mucha gente Y mejoras muy rápido Pero sin haberlo visto Y sin nada Simplemente Utilizando la imaginación Y lo que se te ocurra Pues Bueno Esto era lo que había Y yo creo que No me apañaba mal Claro En vista de O viendo los trabajos Que hay por ahí De la gente Dice Madre mía Madre mía No te da vergüenza Enseñar eso Pero ¿Por qué me va a dar vergüenza Si lo he hecho yo? Este se dice A mi hijo mayor Aquí intenté Hacer una imitación Al cabo canario Lo que pasa Luego no sé por qué Se me fue el santo al cielo Y se me olvidó Hacer las Las decoraciones Porque esto blanco Es el hueso Diferentes maderas Anillas de goma Madera de haya Y encina Autóctonas Muy duras ¿Eh? Virola y Y broches de De cobre Y bueno Creo que son unos cuchillitos Muy majos Vuelvo a lo mismo Claro Para quien es este cuchillo ¿Eh? Un tío de De un 85 Pues no es tan enorme Pero para mi por ejemplo Pues un cuchillo así Pues se te apetece O se te antoja Un grande Este le hice pensando Por detrás Como le llevan los argentinos Metido ahí en el cinturón La faca O el facón Le llevan metido Cuando van a caballo Que para eso Es esta piecita Que lleva aquí Pues tú te lo metes Por el cinturón Y esto quedaría Por fuera del cinturón Metido así En la espalda Cuando vas a caballo Y quedaría Muy bonito Me gusta mucho Ese estilo de llevar el cuchillo Cómodo Y siempre le tienes a mano Y bueno Pues ahí intenté imitar Un poquito Ese estilo Modo decorativo aquí Y es el que tengo puesto En la imagen de presentación Del canal Porque Bueno Porque me gusta mucho Como quedó Para no saber La costura que le hice Fue el nudo Que le llaman El punto español Y he enseñado por ahí En algún cuchillo A hacerlo Y bueno Le tengo puesto ahí En el canal Porque Me gusta mucho Como quedó Para no saber Este Fue una imitación Este se lo hice Para mi hijo pequeño Que quería uno también Así tipo Tipo indio Estilo indio Aquí Casi estropee Un poco la funda Tengo que decir Porque al principio Estaba en Es piel natural Reciclada Y se me antojó Darle aceite de linaza Para protegerla un poquito Y bueno Pues ha quedado Un poquito Un poquito tiesa Sobre todo En el cordón Y prácticamente Se puede decir Que lo estropee Aquí con una punta De cuerno De ciervo De hasta de ciervo Le tiene Como anda por ahí Cortando de todo Porque este sí que lo utiliza Sale al parque Y corta por ahí Ramitas Y bueno Todo lo que pilla Y este es un cuchillo Pues que le hice Pensando en él Muy duro Muy duro Que aguante Guerra Que aguante Guerra Sencillito Y que aguante Guerra Se le ajusta aquí Con el Con el cuerno Lo puedes poner como quieras Con la punta de hasta De ciervo Se le ajusta ahí Para que no se pierda Muy chulo Costura en hilo En colado Y cosido Muy sencillo Y muy chulo también Y este Pues este yo creo Que ya sí que le conocéis todos Porque este Sí que le he subido al canal Los otros no lo subí Me falta alguno Me falta algunos Tiene mi hermano Por ejemplo Allí en el pueblo Que le regalé y tal Algún Cuchillo de estos tipos Despellejador Y Cabriteros Y cosas así Bueno Y este le conocéis todos El estilo escandinavo Que este le he subido al canal Me gusta mucho este cuchillo Para ir a por setas Por ejemplo Va a salir al campo Eso porque es muy ligerito Pesa un poco Este reciclado De De otro cuchillo Acero de albacete Y muy duro Y muy duro No se osida Ya veis que Lleva tiempo hecho No se osida Y corta muy bien Con poquito que Que le afiles Es agradecido Entra ajustando en la funda Aquí es donde anduvimos Probando la marca De Cuando estábamos haciendo el sello Que seguimos todavía mejorándolo Aquí era con Hacíamos la marca El sello troquel En frío Humedeciendo un poquito el cuero Y bueno Así quedó Quedó bien chulo también yo creo Muy ligerito Me gusta mucho Este también le conocéis todos Porque este es reciente Este es el trasgu Hicimos un trabajito aquí en el lomo El aluminio del De la virola O de la guarda Y el punto de remate Del botón En aluminio fundido Es un cuchillo durito Y muy ligerito Para pues eso Al que le gusta salir al campo Por ahí Le falta la funda Ya se la haré Y la enseñaré Cuando llegue el momento Pero Creo que es El cuchillo ideal Para salir al campo Cosas de esas Para pelar una manzana Cortar un trozo De chorizo Coger setas Etcétera Etcétera Es el ideal Yo creo Vale pues Y el último El último El enmasculador O enmasculator Le conocéis también Aquí también Estaréis experimentando Este es el último Es el último que he hecho Y bueno Y quedó Un cuchillo Duro Un cuchillo duro Hemos hecho aquí Un montón de experimentos Intentando imitar El estilo canario Con las Cruzadas Decorativas Etcétera Y bueno Un cuchillo que he sacado De acero A partir de una lima Este y el transgo El anterior Y creo que Han quedado Muy bonitos Y útiles Prácticos Con estos Son demasiado grandes Para mi gusto Y ahí Pues fue donde Me faltan algunos Repito Pero se ve Se ve A simple vista Yo creo Como he ido reduciendo Aprendiendo de los errores Y reduciendo el tamaño Porque Un cuchillón como este ¿Dónde vas con eso? Señor mío O una exhibición O una feria O yo que sé Una feria de cuchillería Una exhibición Una cosa así Porque otra cosa No vas a salir al campo con eso Salvo que vayas a una montería Una reala Una cosa así Es lo único Pero para salir Al campo Fin de semana O tal Pues un cuchillito Que te puede servir Perfectamente Para lo que vas a hacer ¿Eh? Coger por ahí Ajo puerros O yo que sé O cardillos O setas O cortar un trozo de chorizo Que eso Bueno Ya sabéis Cuál es mi opinión Respecto a A los cuchillos enormes Que depende De lo que vayas a hacer Si Si le vas a dar utilidad Pues un cuchillo grande Si se presta Vamos Es necesario Pero para una cosa En concreto No para salir a presumir De un cuchillón Por ahí Que te va dando en la pierna Y que te va a hacer moratón Para nada Para presumir de cuchillón Para eso Están estos Que te van a hacer Casi la misma función Bueno pues Ya veis un poco Cuál es la evolución Creo que voy mejorando Creo Aunque para no tener ni idea No me defendía mal Me falta hacerle las funditas Me falta hacerle las funditas a estos Pero Ahí sigo Mejorando Creo Que voy mejorando Paso a paso Simplemente Pues oye Iniciativa propia Y por supuesto No le voy a quitar méritos Que viendo Vídeos de gente Que sabe Que realmente sabe Hacer cuchillos Y fundas Que hay grandísimos artesanos Ya no solo en España Argentina Uruguay Por ahí Bueno como trabajan La piel Y el cuerno Y bueno 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 No da falta que yo lo diga Ya lo sabéis Y de ello os voy aprendiendo No Es como tener un profesor particular Si pones interés en aprender Claro Hay que escuchar Hay que mirar Y bueno Ahí vamos Mejorando Bueno pues nada más Espero que os haya gustado El resumen De mi evolución con el cuchillo Ya tenía ganas de enseñarlo hace tiempo Porque oye Cada uno presume de lo suyo O no Venga Hasta luego